¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? ¿Listos para una aventura con este increíble Boxer BM 150 en Isla Mujeres? Bueno, pues, ¡acompáñenme! Así es, así es. Pues, vamos a pasar en ferry desde Cancún hasta Isla Mujeres en este increíble barco totote, que es el ferry. Así que, ¡acompáñennos con la Boxer BM 150 aquí desde el ferry de Ultramar! Bueno, pues, en estos momentos ya nos estamos dirigiendo a lo que es la sección del ferry, a donde van a estar las motos y aquí nos van a recibir. Me dijeron, ¡guárdalo bien! ¡Lo guardo bien! A ver, jefe. Eso sí. ¿Listo? Sí. Ahí junto a las otras motos, por favor. Sí, perfecto, con todo gusto. Ya estamos entrando, ya estamos entrando al barcote. Bien, ya la moto ha quedado allá, atrás de los trailers. Y vamos a proseguir ahorita a subir a esta embarcación para despedir a Cancún e irnos a Isla Mujeres. Pues, la copiloto ya está lista para ir a disfrutar Isla Mujeres y, pues, aquí es más o menos como es el barco de carga. Para que se den una idea, están todos los trailers, todas las cajas de carga. Y, pues, vamos hacia allá, hacia la isla. Así que, pues, ahorita nos vemos en el desembarque. Bueno, y ya en camino a Isla Mujeres, aprovechamos esta toma del increíble amanecer aquí en el Mar Caribe. Pues, miren aquí el tonelaje de este monstruo y el amanecer. Y de este lado, la costa que hemos dejado, que es la costa de Cancún. ¡Continuamos! Listo, pues, estamos llegando a Isla Mujeres y ahora sí va a ser hora del desembarque para disfrutar de esta gran isla con esta gran moto. Listo, pues, ya estamos aquí sacando a la poderosa. Y, pues, vámonos. Listo. Vámonos a disfrutar de Isla Mujeres. Vamos a bajar del barquito. Y vámonos con calma. Pues, listo, ahí salimos de ultramar y ahora sí que a disfrutar de la isla. Bueno, pues, continuamos aquí en la isla. Y vamos a darles la primer sorpresa visual del video. Ya les puse el amanecer, pero miren, vamos a dar vuelta aquí. Y miren esto. Nada más para que vean a lo que venimos. Venga, venga, disfrutar. Bien, pues, así estamos con esta increíble toma del mar Caribe. Aquí disfrutando de la motito un ratito en Isla Mujeres. Aquí la hermana está como que sorprendida. ¿Ya viste que hay allí? Está un güey en una lancha. Sí, es, no, es un, 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 está cajaqueando. Así es. Está cajaqueando acá. Bien, aquí estamos llegando a la segunda parada. que es Punta Norte aquí en Isla Mujeres vamos a estacionar la navecita justamente aquí viendo al mar y ahorita nos vemos bien mientras continuamos con la rodada vamos a echar un pequeño desayuno aquí en lo que es el Templo de Ixchel en Isla Mujeres y continuamos con la rodadita miren esto se pueden venir a a despachar aquí rodando un ratito aquí en la costa de Isla Mujeres vamos a meternos un poquito a lo que es el O-Road para disfrutar un poquito de de la terracería y de los paisajes preciosos que nos da el Caribe Mexicano miren esta locura no, 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 no podemos andar aquí con la Boxer sin ningún, sin ningún problema miren esto una pequeña rodadita otra vamos a ir a de nuevo a lo que es la parte de la carretera pero ahorita vamos a disfrutar un poquito de de esta de esta terracería que para las llantas que trae la moto pues no le da tanto problema miren esto miren esta vista esto es lo que yo tenía ganas de filmar aquí con la Boxer chulada de paisaje la verdad chulada ya sea en la bici ya sea en la moto corriendo como quieran pero miren esto pues bueno esta fue parte de lo que es la la parte de la de la isla de la punta de la isla mujeres y ahorita vamos a irnos al otro lado de la isla donde está lo más comercial donde está ahora sí que donde está la playita donde está la parte más turística así que aquí vamos a detenernos tantito a tomarles su foto de postal a la chamaca a las dos chamacas que traigo aquí a las dos perfecto y bien pues aquí aprovechamos para hacer una toma con la Boxer aquí en la cordillera de isla mujeres aquí en la parte de un lado de acantilado bueno ahora ahora no en contra del sol ahora a favor del sol las tomas para que puedan ver la belleza del azul turquesa del mar caribe miren esto miren esto esta escarpadita está muy padre así que amigos Boxer cuando lleguen a venir aquí a Isla Mujeres no dejen de visitar este pequeño terreno de tren que está a un costado de la carretera panorámica muy pocas gentes entran porque lo desconocen no saben de su existencia pero miren en la chulada con la que con la que pueden hacer unas vistas y unas tomas increíbles prácticamente van a un ladito del despiladero bueno ya nos marchamos de aquí y nos vamos directamente hasta punta norte vámonos y continuamos por la carretera costera disfrutando de la de la isla y sus bellezas en esta Boxer BM 150 en exclusiva para el canal de Boxer México ahí si quieren hacer preguntas dudas comentarios ahí con todo gusto les respondemos todas sus dudas miren que chuladas estos lugares muy bien pues ya estamos aquí entrando a lo que es el malecón de la isla malecón de isla mujeres es increíble islita caribeña que vale mucho la pena visitar en cualquier cualquier época del año yo sé lo que les digo ahora sí que es una es una isla motera 100% van a ver la cantidad de motos que hay aquí es impresionante aquí si hay pues la gente prácticamente se mueve en moto o en bicicleta miren aquí para encontrar estacionamiento es un poquito complicado como se darán cuenta miren como están las motos aquí hay muchísimas 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 y bueno pues ese es el centro principal de isla mujeres aquí en el caribe mexicano aquí a a su lado izquierdo tenemos lo que es la terminal marítima de los ferries de isla mujeres aquí es donde llegan todos los ferries correspondientes de Cancún nosotros llegamos en los en los ferries comerciales en los de de carga pero aquí llegan todos los turistas normales ahorita a pesar de que es temprano ya se puede ver bastante movimiento aquí en lo que es el malecón principal de esta bonita isla bien pues nos vamos a despedir de isla mujeres ya estamos nuevamente en la terminal marítima para subir la nave ahora sí que la nave al ferry y pues vamos vamos a ver que nos indican acá las autoridades para subir por el momento vamos a formarnos ya llegamos aquí y listo vamos a esperar turno listo bueno pues ya estamos embarcando vamos a ver a donde nos ponen ahorita ¿dónde jefe eso? ¿para que entra ahí? no ahí no entra jefe a menos que la azul la movieras un poquito para allá posiblemente sí dile el del azul allá ok vamos a ver Listo señores, pues se ha terminado esta travesía de Cancún a Islas Mujeres y ya estamos desembarcando el ferry aquí en la terminal de Puerto Sam ya nos vamos directamente a Cancún y listo, pues así terminamos la cápsula del día de hoy espero les haya gustado recuerden mi nombre es Héctor Beristain y antes que nada enfoque en su ritmo ¡Vámonos!